¿Quieres que quieras la disco? No, no lo que sí, empieza a tocar ahorita Marico, le pasa así de difícil ¿Soy yo? No Vale, tú con la batería No, cámbiala, cámbiala ¿Dónde está mal? Que está mal difícil Ay, está bonito, está bonito Hola 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 RNA ,, ,, ,, ,, ,, , ¡Suscríbete! 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 Ahora se va a estar robando, así que va a ir que muriéndose. Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo. No, es buena, pero. Ah, qué buena. Venga, 79. Si hubiese equivocado tanto, hubiese llegado como 20. Pero ya me están doliendo las manos. No, y ya, pero... André, ya perdí. Lo perdí. No, marido, se le dio unos 68. Voy a cantar yo. Ya, un teléfono. Voy a cantar yo, André. No. Va a ir, va a ir. Va a ir, va a ir. Ay, va a ir. Ay, va a ir, va a ir. Ay, va a ir, va a ir, va a ir. Ay, va a ir, va a ir, va a ir, va a ir, va a ir. Apagala.